Larali, larala, laralu, larala Larali, laralu, larala Larali, laralu, larala Larali, laralu, larala ¡Vaj, Postponja! ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que decirte algo, calamardo Sea lo que sea, no puedes pegar hasta que lleguemos al trabajo En el trabajo no hay ducha ¿Qué es lo que quieres? Solo decirte que te daré las gracias en mi discurso de aceptación de la gerencia hoy ¡Fuera! Está bien, te veré en la ceremonia Creo que ese es el gerente del nuevo Crustáceo Cascarudo Oh, perdón ¡Felicitaciones, amigo! Gracias, Patricio Y esta noche después de mi gran ascenso, festejaremos hasta ponernos morados ¡Me encanta estar morado! Iremos al lugar donde está toda la acción ¿Te refieres a...? ¡Oh, sí! ¡Al barco de fiesta de helados Cacahuate! Oh, soy un Cacahuate, sí Eres un Cacahuate, sí Todos somos Cacahuate, sí ¡Cacahuate, Cacahuate, sí! ¡Ay, tengo que irme! Estoy listo, atento Estoy listo, atento ¡Buena suerte, Mubes Poca! ¡Búscame en la ceremonia! ¡Te tengo una sorpresita! ¡Soy un Cacahuate!